Yo ando con una nota Que me prende en cualquier ambiente Y el que sepa sale ¿Cómo fue que tú dijiste? Oye, ¿cómo que dice, Chuape? Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelados Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelados Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelados Yo ando rulo de Zacatahuitu Con los bolsillos pelados Yo ando rulo de Zacatahuitu 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 Con el chopper ligado Y andamos con una tabla, tú sabes de Zacatao Así que venga que lo que que yo ando rulo Yo tengo los míos y los tengo seguros Tú quieres que me quille y que le quita el seguro Tú estás paqueteando y no tienes ni uno Quieres que me quille y que le quita el seguro Quieres que me quille y que le quita el seguro Yo ando rulo de DJ Patio, rulo de Jack Dotto Yo ando rulo de Zacatao y tú con los vendrillos pelados Yo ando rulo de Zacatao y tú con los bolsillos pelados Cuando tú lo desacatao y tú, con los bolsillos pelados Cuando rulo, cuando rulo Eh, seguí Yo ando rulo, desacatado, 100% rica, tú estás claro quemando la pita, las mujeres dos la vemos vicas, no me importa que seas señorita, se prende la nota, se enciende el flow, y en la calle yo ando chéverón, muchos tigres que son lambón, pero yo le doy su trompón, prende la nota, se entiende la nota, se entiende la nota, se enciende el flow, prende la nota, se entiende la nota, se entiende la nota, se entiende la nota, se entiende el flow. Cuando rulo desacatado y tú, con los bolsillos pelados, cuando rulo desacatado y tú, cuando rulo desacatado, 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 cuando rulo El Chuape con mi hermano El Chime en la casa Andamos rulos desacatados 9.25, reclusimos en el estudio de DJ Patio DJ Patio Eh, seguimos Los Morenos Feos Que ahora son los Morenos Bellos Alíame Colita Promotion Mi Kimbi El Chacalito Albertico a los fuckers El Chime en la casa Que lo Yo